No te vas a creer lo que me pasó. Y si te ríes, somos del mismo team y me debes un comentario. Bueno, ¿alguna vez has ido a una clase de meditación o a una sesión de meditación? Pues, ¿qué crees? Sabes que me gusta mucho la conexión con la naturaleza, los animales, y pues identifique 7 meditadores. Y te los voy a compartir, ¿no? A lo mejor tú te identificas con uno o has conocido alguno de estos. Primero está el meditador perezoso. Y ese es el que de repente llega ya como, yo le llamo así, como con 3 copitas de subidas, en donde ya viene entonado, se sienta y lo perdemos a los 3 minutos y ya no sabes a dónde se fue, ¿no? Entonces, pero toda la meditación se la pasa bien concentrado. Luego tenemos el mono de mente, ¿no? El mono de la mente, el que anda brincando de una idea para otra. Tú de repente estás apenas haciendo la respiración y este ya se fue a las vacaciones de hace 4 años o ya brincó al proyecto que tiene para dentro de 3 o los frijolitos o el trabajo o los niños o lo que sea, ¿no? Y entonces, este, creo que nunca se da cuenta hasta que ya de repente dice, ya se acabó y vámonos, ¿no? Porque ya tiene que correr, ¿no? Luego el otro que me encantó, me encantó, es ese a mí, a mí en lo personal, me ha asustado, ¿no? Porque es el, yo le puse así, la gacela asustada. ¿Por qué? Porque de repente estamos todos en la meditación y ese con el zumbido de una mosca brinca. Con el que se abre una puerta brinca, como si estuviera tan concentrado que se saca de conexión y brinca, ¿no? Entonces, bueno, esa es la gacela, ¿no? Entonces, híjole. Pero si quieres aprender de meditación, ahí está la tortuga zen. La tortuga zen, todo lo hace tan calmado que si dicen, respiración larga, pues entonces larga, 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 que dices, ¿cuánto tiempo se tarda? Como si estuviera pensando cada movimiento y si dicen, abre los ojos, cierra los ojos, todo el tiempo. Se lleva toda la meditación, es decir, se la lleva despacito. Ya cuando terminamos la meditación, es de los que se queda todavía un buen rato en lo que regresa, ¿no? Entonces, buenísimo el meditor tortuga zen, ¿no? Entonces, bueno, y uno, uno, uno que la verdad yo, yo voy a decir que así, así comencé yo el colibri zumbador, ¿no? Yo le digo así el colibri zumbador porque es como si te tomaras tres cafés, llegas, te sientas, te concentras, te haces fuerte así como para no me voy a mover, no me voy a mover, y ya estás. Y se le mueve la pierna, se le mueve la esa, se le rasca aquí, se rasca acá. O sea, en realidad no sabes si lo está haciendo conscientemente o ya nada más es por acto reflejo de toda la energía que tiene, ¿no? Y cuando termina es el que se levanta y todo, todo con toda la energía, ¿no? Ah, pero hay uno que no siempre está en las meditaciones, pero cuando hay, es buenísimo el león dominante, ¿no? Entonces, el que llega con toda la experiencia ya trabajado, se pone en posición de meditación del loto perfecta, sus respiraciones son profundas y que se oigan así. No, no, hombre, si hay un mantra, uff, es buenísimo. Omm, cual tenor, ¿no? Entonces, para que todos sepan que él sabe y él es el bueno, ¿no? Como marcando territorio, ¿no? Entonces, cuidado si el guía no, o la guía no es tan buena porque es como decirles, aquí el que manda soy yo, ¿no? Entonces, buenísimo el león dominante. Y luego el otro, que me encanta también, el pez despistado, ¿no? Entonces, ese que de repente llega y este, y ya, lo perdimos. O sea, las tres primeras respiraciones, casi, casi como el perezoso, nada más que este sí ya se fue a no sé qué. Es el que anda de viaje para allá, para acá, que ve ángeles, que ve colores, que ve cosas. Y ese que al final siempre te dice, no, hombre, la meditación estuvo buenísima y entonces me fui hasta allá. No, entonces, ahí te encargo. Yo digo, yo los he vivido, si te ríes, acuérdate que me debes un comentario, ¿eh? Y nos vemos a la próxima de lo que no te vas a querer de lo que me está pasando.